Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quiero presentaros una colección de figuras que sacó Van Presto. Lo que pasa es que sacó tres y yo solo tengo dos de ellas, ¿vale? Pero ahora os explicaré cuál es la tercera. Primero sacó esta de aquí, que es Goku de pequeño. Como veis tiene poquita estabilidad, pero bueno. Viene con mucho detalle. La cola, que es articulable, los pies también, los brazos. La cabeza también se mueve. Y bueno, tiene bastantes detalles, como podéis apreciar. Está bastante bien hecha. Me salió comprada en tienda por unos 19 euros. Lo único malo, como digo, es la estabilidad, ¿no? Al tener la cola y el bastón. Si no la colocáis en un sitio bien que no se caiga, os puede pasar como a mí. Que os lo acabe mordiendo el perro. Pero bueno, salvo eso, si la colocas bien no se mueve. Esta sería la primera de la serie de tres figuras. La segunda sería esta. Goku también de niño. Pero con el traje, el primero que llevaba. Cuando conoció a Bulma, ¿vale? En esta ocasión lleva el bastón enganchado atrás. No se puede sacar. Es menos articulable en el tema de los brazos. Pero la cabeza sí se mueve. Y la cintura. A ver si puedo. ¿Veis? La cintura también se puede mover. Como veis, también está bastante lograda. El precio es similar a la otra, porque pertenece a la misma colección. Y algunos recordaréis una figura que es la tercera que salió de esta serie. Que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero cuando suba el vídeo lo pondré en descripción, si lo encuentro, a qué serie pertenece. Pero bueno, la tercera figura, como todos recordaréis, cuando Goku va a luchar con la cinta roja, bueno, el lazo rojo, cuando llega al sitio ese que hace tanto frío, va vestido con una especie de anorak azul y un gorro. Porque él llega tan pancho así y dice, hostia, qué frío. Bueno, pues eso. Y se pone ese. Pues ese es el traje que aparece en la tercera figura que salió de esta serie. Entonces, como veis, son... Las tres pertenecen a Goku de niño, pero con diferentes trajes. Y bueno, espero que os hayan gustado las figuras. No suelo subir muchas, porque tampoco es que tenga muchas, ¿no? Pero alguna tengo, así que si veo que os gusta el tema de las figuras, pues subiré las que pueda y las que tenga. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.